Hola, me llamo Gordy. Bienvenido a este noticiero en el canal 5. La fecha es el 16 de mayo 2033. La era fría fuera ayer. Hoy hace frío. Es el iPhone 26 llegar mañana para revisar con el Samsung Note 12. Ahora nosotros vamos a nuestro corresponsal de tecnológica. Aquí está Barrett. Gracias Gordy. Yo visité el comité de eventos esta mañana. Yo estoy muy contento porque nuestra tecnología es tan eficiente, versátil y fiable. Yo dudo que la tecnología se reduzca. Nosotros tuvimos buenos recuerdos. Los coches voladores son mejores que los coches normales. Los coches normales son buenos para ir a la flutería, florería o ferretería. Pero los coches voladores pueden ir por todo el mundo. Volver a ti Gordy. De niño yo esperara por tecnológica como esta. Ahora nuestro corresponsal en la calle Nick. Hola. Hoy estoy viendo donde se construía la nueva carretera en 5 años. Mucha gente no está muy contenta con su construcción. Ya que está demasiado cerca de lugares. De vuelta al estudio con noticia de última hora. La policía busca a este hombre. Se sospecha que ha ido a rayas al comienzo de la ceremonia. En este momento solo tenemos esta foto del anuario de él. Será buscado por estar fuera de código de vestimente. Ahora aquí está la última previsión meteorológica con Caleb. Gracias, Corbin. Parece que va a estar muy soleado esta semana en los Estados Unidos con muy pocas posibilidades de lluvia. La temperatura se levantara en la mañana y caería al atardecer. No esperes mucha nieve caer al suelo por el oeste del mes tampoco. Aunque esta semana será en marzo, la próxima semana será muy ventoso y tendremos lluvias casi todos los días. Eso es todo de mi parte. De vuelta a ver y Gordy. La Comercial. ¿El alto precio de la gasolina se ha convertido en un problema para usted? ¡Sí, señor! ¿Usted y su familia ya no pueden salir a pasear porque la gasolina está muy cara? ¡Sí, señor! ¿Los precios de la gasolina lo tienen al borde de la locura? ¡Sí, señor! ¡Sí! Pues tranquilo, porque aquí le tenemos la solución. Chip Gas, el economizador de combustible que hará que la gasolina siempre esté barata, tanto como si estuviera al precio de hace tres años, con garantía de por vida, y lo puede usar en todo tipo de vehículo. Chip Gas es un dispositivo que usted mismo, en forma rápida y fácil, podrá instalar en su vehículo para empezar a ahorrar gasolina y muchos dólares. Llamen ya al número que aparece en pantalla. Dar una buena acogida al espectáculo. Aquí están los titulares principales de hoy. En deportes, Chris Moove gana su primer torneo de golf. Chris Moove ganó en el 2033 torneo de maestros. También en el torneo, Johnny Higginbottom, quien tuvo un rabieta, se metió en múltiples peleas antes de ser expulsado del curso. Con otras noticias, las fuerzas espeliales de los Estados Unidos han liberado a Rusia con la toma de todos sus suministros, electríos y fuerzas militares con una cadena de misiles nucleares y un EMT. Estados Unidos controla todas las principales ciudades del mundo conocido y está defendiendo su apoyo y conocimiento para ayudar a millones de ciudadanos en la pobreza. Gracias por ver.